¿Qué es el festival de cine fantástico y de terror de la Universidad de Málaga? Ya son 27 años de festival de cine fantástico y cada año se va a más. El fancine ofrece la posibilidad de ver propuestas que en muchos casos no se estrenarán en España hasta pasados unos meses e incluso años. La puesta en escena, al final, la teatralidad de fancine de la Universidad de Málaga siempre se ha caracterizado precisamente por eso, por su originalidad. Vamos a utilizar en línea con el título de festival este año, vamos a utilizar una serie de vehículos que vamos a proporcionar nosotros como soporte para el cómic. Sin más, le animo a disfrutar de nuestra programación y del resto de actividades paralelas en calle Alcazavilla, biblioteca, concurso de capó, etc. Y como digo, espero que disfruten mucho porque en definitiva este es nuestro objetivo último. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!